Está la entrada donde está el nombre de la empresa que hace y organiza esta feria. Y esta entrada de noche es preciosa, no sabes lo que es. A ver, ¿qué cosa hay por acá? ¡Mmm, qué rico! Eso es un... una masa que tú usas con vapor. Ah, mira, es como los pancitos esos... Es que mira, es un bagel. Es como un bagel y también es como el pan chino. El pan chino que está a vapor. Ahí está la naranja. ¡Uy, mire este trencito! Es como si fuera todo un salón de juegos. A ver, está ahí por acá. Todos son como una especie de sellos. A ver, vamos a continuar mirando estos pancitos. A ver. ¡Wow! Ahí lo sacan, mira. Como el minpao. Similar. El chino se llama minpao. Sí, y ahí lo está cortando, mira. ¡Mmm, qué rico! Recién horneado. Bueno, terminamos con este trencito. Bueno, terminamos con este trencito. ¡Gracias! Por favor, vamos a seguir pongando este tren.